Un arma de juguete fue el recurso que utilizaron los chicos en el momento en que esto se convirtió en un escándalo. Primero, puertas adentro de este colegio de renombre, muy grande, que ocupa toda una manzana, un colegio privado, el EMAUS, aquí del Palomar. Y decíamos, puertas adentro, porque empezó a viralizarse, en realidad a consumirse, vía grupos de chat, en WhatsApp, un videíto. Este videíto que después tomó Estado Público y que ahora se investiga de oficio. ¿Por qué decimos esto? Esa secuencia muy cortita, pero también espantosa, ¿no es cierto? Pensando en un profesor dando clases, estamos hablando de un docente que hace más de 20 años, da clases en este colegio, da clases en la Universidad de Morón, y que estaba dando su clase, pasa un alumno al frente y lo que se ve, clarísimo, que un alumno saca un arma, esto que esgrimieron luego como argumento, que era de juguete, que no representaba un peligro, pero la cuestión tuvo que ver con otra cosa, con valores, con una sensación que dejó muy conmocionado al propio profesor, que primero se negó a ver las imágenes y cuando las vio realmente sintió que había que hacer algo. Se resolvió puertas adentro del colegio, esto es, no se quiso hacer denuncia, entendieron que era una cuestión a tratar dentro del colegio, se armaron algunos talleres y lo que sí hubo fue sanciones para cuatro de los estudiantes, a los cuales la sanción en principio tiene que ver con que no serán rematriculados el año que viene. Estamos hablando de pibes de 17 años que cursan el quinto año, esto pasó antes de las vacaciones de invierno, se conoció y se resolvió entre comillas puertas adentro primero. Este episodio que primero ahora toma estado público, pero que primero empezó a trascender puertas adentro del colegio hace algunos meses, de todos modos ahora que se hizo público ya interviene una fiscalía, la fiscalía de menores de Morón, de oficio también, intentando esclarecer esta cuestión. En principio, más allá de lo menor que pueda suponer, el arma, dicen los chicos, era de juguete. Nunca llegó a verse el arma en realidad, más allá de los videos, pero sí los chicos fueron sancionados. No era necesario hacer ningún tipo de denuncia, porque del video se ve perfectamente que el docente no percibe lo que está ocurriendo, por lo tanto no se sintió amenazado, de modo tal que no hay ningún tipo de delito. ¿Era un arma de juguete o no? Era un arma de juguete. Nosotros la confirmación de eso lo tenemos por, primero, el reconocimiento que hacen los chicos, apenas se los pone en conocimiento de que la institución está investigando la cuestión, y luego el chico que trajo el juguete lo trae a la dirección técnica, de la escuela técnica, es atendido por el vicedirector, le exhibe el arma, el padre confirma que es un arma que... un arma, es un juguete que el chico tiene y que era esa la que se viralizó en el video. ¿Por qué no se entereen? A ver, si me hacen de alguna pregunta vamos a contestar. Las sanciones son que la dirección de la escuela técnica impuso la no rematriculación de cuatro alumnos, que son los que intervinieron en el video que se viralizó. Por otro lado, esos chicos continúan en la escuela porque, por supuesto, tienen derecho a la continuidad del ciclo lectivo, la no rematriculación y la realización de ciertas estrategias a los fines de concientización de la situación por parte del curso completo dentro del cual están incluidos estos cuatro alumnos. El tema de que se alumna ya tenía el resto de los padres de la institución y recién después, cuando se viralizó el video, fue que hicieron la comunicación. Muy bien. El tema es, acá lo que está en juego son los derechos de los chicos que tienen 16, 17 años, son chicos menores de edad, y por supuesto, no se olviden que desde el año 1994, con la reforma constitucional, los tratados internacionales le dan jerarquía constitucional precisamente a todo lo que son derechos de niños y adolescentes. Por lo tanto, si de parte de la institución habría algún tipo de actuación que diera publicidad a la situación, muy probablemente estaríamos violando esos derechos. Sin perjuicio de eso, anoche la fundación emitió un comunicado que está en la página. Ustedes preguntarán, ¿por qué lo hicieron anoche? Precisamente por la viralización que se dio en los medios de comunicación. Por lo tanto, los derechos de los niños, evidentemente con esa viralización, han quedado realmente bastante comprometidos. ¿O sea, de qué manera trabajaron... ¿O sea, doctor, no, 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 porque primero que no, se trata de un delito, segundo que se trata de un acto de indisciplina importante y por otro lado, nosotros no nos enteramos apenas se produjo el hecho, apenas se filmó, sino que enteramos luego del receso. Se hace todo el procedimiento a partir de la primera semana de agosto, si no me falla la memoria, a partir del 8 de agosto, y hace unos 15 días, calculo yo, que se dio la resolución final y el dictado de... y la comunicación de las sanciones a los padres, de modo tal que el tiempo transcurrido es el normal y habitual. Doctor, ¿para la institución esto fue un juego, una broma o fue algo grave? Perdón. ¿Para la institución esto fue algo serio, fue una broma, como dijeron los chicos? No, los chicos alegan que fue una broma de mal gusto, que evidentemente tuvo un mal resultado, ellos mismos lo dicen. El tema es que para la institución es un acto de indisciplina grave. ¿Es un acto de indisciplina grave? ¿Qué pasó con el chico? El chico que trajo el arma se lo sancionó. La única actuación que tuvo fue la de traer el arma y ese chico fue sancionado con quinta de puntos, con quinta de crédito. Que no se trate de un delito es la interpretación de ustedes, de hecho está trabajando una fiscalía de menores. Sí, bueno, habría que ver cuál es el resultado final de esa actuación, porque insisto, perdón, 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 porque insisto, la persona que teóricamente se podría ver amenazada no se vio amenazada porque no percibió lo que le estaban haciendo. ¿Por qué no se vio amenazada, señor? Exactamente, perdón, en la amenaza, la persona se siente amenazada a consecuencia de lo que percibe por los sentidos. ¿Por qué vieron el resto de los chicos de la clase? Porque no deja de ser un acto intimidatorio, también no solo para el profesor, que de hecho no lo estaba viendo, sino para el resto. Bueno, de la viralización que se ve del video es como que los chicos tampoco se vieron amedrentados, ni mucho menos. Y por otro lado, con los chicos está trabajando un cuerpo externo al colegio a los fines de la concientización de la situación vivida. ¿Qué pasa con el rey de los chicos? ¿Tenían problemas de conducta la primera vez que ellos hacen una cosa así? No, por supuesto, no, cosas de este tipo, por supuesto, que es la primera vez que sucede. Después cada chico en su legajo tendría algunas sanciones, quita de créditos y demás, pero no, no, hechos de este tipo, de esta gravedad, no. ¿Nos que llama la atención es que los padres se estén enterando hoy? ¿Cómo? ¿Qué hizo el docente cuando vio el video? El docente, al principio, en la primera semana de agosto, no quería ver el video. Lo vio la otra semana, tipo 14 o 15 de agosto. Realmente lo puso muy mal. La institución le dio todo su apoyo. Si necesitaba algo, algún tipo de licencia, algo, realmente manifestó que estaba muy mal haber visto el video. No creía que era algo tan fuerte, pero que no necesitaba ningún tipo de licencia y continuó con su actividad normal. ¿Se reunieron con los padres? Los padres de los alumnos que no van a ser rematriculados el año que viene. Sí. ¿Le pidieron que revean la decisión para que puedan seguir con su escolaridad? Sí, han pedido reunión, los he atendido yo, no a todos, sino a los que han pedido reunirse conmigo como representante legal. Les expliqué cuál es la situación, que se siguió todo el protocolo vigente en la provincia de Buenos Aires y que realmente el acto de indisciplina fue muy grave como para que no tuvieran la sensación... ¿En cuanto a los controles en el colegio? ¿A los padres para revertir el hecho de eso? Era un hecho grave. Era un hecho muy grave. Los padres alegan que simplemente los chicos querían hacer una broma. ¿Los controles han reforzado alguna clase de control por revisión de los alumnos? Porque digo, que sea de juguete se sabe hoy, pero el chico entró con un arma. No, no entró con un arma. Entró con un juguete que luego cuando lo trae el mismo alumno con el padre reconociendo que ese era el juguete, se percibe que es de plástico. Por lo tanto, era un juguete. Por otro lado, nosotros no podemos de ningún modo de ningún modo podemos andar revisando las cosas de los chicos y además cuando ingresan al colegio. Es más, los empleados de seguridad o la empresa de seguridad contratada tampoco tiene armas. Los docentes en realidad están muy consternados con todo esto porque, o sea, lo que sale a la luz es que le pudo haber pasado a cualquiera de ellos y bueno, han juntado firmas y la verdad que están en apoyo con los alineamientos que está tomando la escuela en este momento. ¿Para la atención en lo que va de la mañana? Hablamos con algunos padres que llegaban y no se enteraron hasta que esto se hizo público en los medios. Si es un hecho grave, si ustedes convocaron a los padres del curso, ¿por qué no convocar o dar una comunicación a todo el resto de la comunidad educativa? Repito lo que dijo Rafael Matoso, son menores, son menores y de nosotros no podemos... Es una problemática de la institución. Una cosa es hacerlo público y se armar una conferencia de prensa y otra es informar. Pero no podemos hacerlo, sinceramente. La comunidad educativa no se haya enterado inmediatamente porque estas cosas pasan e inmediatamente ya los profesores saben, se corre ya la información dentro del colegio. Es importante aclarar que esto, porque ayer me preguntaban en el sentido de que la institución ocultó el hecho o algo similar. Me parece que es importante aclarar que de ningún modo hubo un ocultamiento por parte de la institución porque sucedió lo siguiente. Primeramente lo sabían todos los alumnos que estaban en el curso en ese momento. Cuando comienza a actuar la dirección del nivel, por supuesto que tomaron conocimiento también los padres y los chicos involucrados y después también, por supuesto, los padres de todos los alumnos de ese curso. Tomaron conocimiento los tutores, los distintos equipos directivos de la institución, que hay cuatro, y, insisto, tutores, y también docentes de la institución. Con lo cual, de ningún modo hubo un ocultamiento de la situación. Lo que hubo es que la Fundación de ningún modo transmitió la situación a la comunidad educativa porque, insisto, la Convención de los Derechos del Niño lo impide, porque hay menores de por medio. Ahora, el comunicado, insisto, lo que dije recién, el comunicado que emite la Fundación es en razón de la viralización que se dio de esta situación ante los medios de comunicación. Ahora, ¿estos chicos no fueron suspendidos más allá de que no le permitan la matrícula del año que viene, el ciclo electivo? No, no, no. ¿Por qué no? Porque nosotros no le podemos cortar el ciclo electivo y, por otro lado, insisto, está trabajando un cuerpo externo a la institución para la concientización de este tipo de situaciones con todo, con todo ese curso dentro del cual están estos cuatro chicos. Gracias. 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 Gracias.